la mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Es que ahora ya vamos, empezamos, siempre empezamos con las mujeres, ahora empezamos con dos compañeros. Hola, buenos días, Isabel González de Grupo Imagen. Para preguntarle, ¿cómo ha sido en estas dos semanas el trabajo de los empleados de confianza en los días sábado? Esto es si esta medida ya se implementó durante la campaña, lo había señalado. Y preguntarle también, presidente, si va a acudir el próximo domingo a entregar al triunfador de la Liga MX el trofeo de este partido clásico capitalino en este sentido. Y si nos pudiera adelantar, ¿cómo van a estar estas prácticamente dos semanas últimas del año en términos de la agenda del presidente? ¿Tomará descanso, no tomar descanso? Ponle pausa, Toño. Es cuando dices tú, no mamen. También los colegas periodistas, ¿qué nos importa si va a ir a entregar el trofeo del campeón del fútbol mexicano? ¿Neta? Y te lo adelanto. ¿Neta? Esto ya pasó y con bombo y platillo en el periódico Excelsior, que es parte de Imagen, anuncian que Andrés Manuel López Obrador no va a ir a entregar el trofeo de la Liga MX. Y eso verdaderamente nos tendría que valer madres, ¿no? Sí. O sea, a los mexicanos que nos... En este momento tan difícil que estamos viviendo, de tanta polémica, de tanta división, porque esa es la realidad. En este momento, si bien es cierto, la mayoría apoya al nuevo gobierno, pues obviamente también hay mexicanos que no. Y hay mexicanos que están verdaderamente en contra de muchas ideas y están divididos, muy al estilo Estados Unidos con Trump. Aquí está pasando lo mismo con México. El fútbol, señoras y señores, históricamente ha sido la forma de control para los mexicanos, con las grandes televisoras. Grupo Imagen, su... pues su director... no su director, su dueño, el dueño de Grupo Imagen, de Excelsior, de los hoteles Camino Real, de los hospitales Ángeles, también es dueño de un equipo de fútbol. Esto está terrible, ¿no? O sea, está terrible que salga este tipo de preguntas. ¿Va usted a asistir? Pues no, eso qué chingados importa en estos momentos. Va a andar en el sureste mexicano, creo. Va a precisamente echar a andar este plan de salud en ocho estados. Va a Yucatán, luego estará en el arranque del Tren Maya. O sea, ¿a quién se le ocurre, la verdad, preguntar? Oiga, presidente, ¿va a ir a entregar el trofeo al campeón del fútbol mexicano? ¿Qué pinches le importa al mexicano que está en Tijuana o al mexicano que está en Chiapas? Por favor. Yo sé que tú no vas a estar de acuerdo con lo que voy a decir, Vicente, pero no culpo tanto a la corresponsal de la fuente. No la culpo tanto porque a veces ellos ya llevan un panorama de preguntas. O sea, a lo mejor le dijeron, a ver, tienes que preguntarle esto a Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que sea la pregunta más estúpida que hayas pensado, le vas a tener que preguntar esto. Y usted, público consentidor, como seguramente está pensando, Vicente, puede decir así de, ay, no, pues qué chayotero, pues no debería prestarse para esas cosas. Yo le pido que a veces entienda a estos compañeros de la fuente. Lo vimos ese día de la toma de posesión. Muchos de ellos se acercaban a nosotros a decirnos, qué bueno que están haciendo esto. De verdad, nos gusta mucho que haya periodistas independientes. Nosotros no podemos, no tenemos dinero, nos obligan a hacer esto y lo otro. Aunque no estemos de acuerdo con ellos, aunque no comulguemos con sus ideas, con estos pobres compañeros, pues se les comprende, ¿no? Se les comprende que viene bajo un yugo ahí. Pero, Toño, en el cambio también viene la dignidad, los valores, la ética de los periodistas. Para no acceder a esas presiones de los medios de comunicación que, insisto, hay algunos que han hecho un muy buen negocio de golpear a sueldo. No, esto va, bueno, pero estamos hablando de los grandes chayoteros. O sea, yo dudo mucho que, no sé, un Loret de Mola, un Carlos Loret de Mola, nos envidie por estar diciendo la verdad. Él está muy feliz en ese estatus que tiene como periodista chayotero y hablando de lo que le dicen que diga o callándose de lo que le dicen que se calle, ¿no? Entonces, pero sí me refiero, va a ser un debate espantoso porque se compara con el debate de los policías, ¿no? No todos los policías son malos, pero los corrompe la misma organización al exigirles cuotas, al decirles tienes que morder tanto, tienes que pagar tus uniformes, tienes que pagar tu pistola. Lo mismo pasa con los periodistas. Llegan con todo el corazón de decir la verdad, de buscar y hacer un buen trabajo. Y, bueno, pues tienen familias, tienen hijos que mantener, tienen bocas que alimentar y les dicen, pues, a la primera que no digan lo que te digo que digas, estás corrido, ¿no? Los corren, los despiden, así con la mano a la cintura, además de estarles pagando un salario miserable también, ¿no? Y no quiero que suene a crucificar a la colega esta, pero que le digan que se ponga las pilas, qué mamada de pregunta, ¿no? ¿A qué nos importa? Hay cosas muy relevantes ocurriendo en México. Como para estar pensando en el fútbol y en quién gana el trofeo. Pero, bueno, ¿será que son los intereses de las televisoras las que también dictan este tipo de preguntas? Por ahí dejémoslo. Las que vienen. Gracias. Bueno, están participando todos los servidores públicos de confianza, como se les conoce, todos los días. Hoy, claro que es día de labores, pero desde antes de las seis de la mañana, estaba en la reunión la secretaria de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad Pública, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, ahí llevo cuatro, cuatro, el secretario de Turismo, cinco, el secretario de Comunicaciones y Transportes, seis, el secretario de Relaciones Exteriores, siete, no quiero que se me escape ninguno. Bueno, esos siete, más subsecretarios. Hoy, por la mañana, que vimos varios temas, desde muy temprano, mañana pues me acompañan los que tienen que ver con el sector energético. Bueno, hoy, el secretario de Salud, el director del Issste, el director del Seguro, mañana los del sector energético, el domingo va a Comunicaciones, va a Turismo y otros funcionarios. Nosotros estamos trabajando todos los días, no calentó mucho el juego de ayer, cero a cero, hay que esperar el domingo, pero no voy a poder estar, voy a estar regresando de Chiapas, deseo que la gente se siga divirtiendo y que gane el mejor para el domingo, que es un clásico. Tuvieron oportunidad de los dos, hubo un portero que hizo una buena tajada. Está bueno, Andrés Manuel, para que sea comentarista del Perro Bermúdez también en las transmisiones de fútbol, imagínese usted. ¿Qué vamos a hacer en diciembre? Pues vamos a seguir trabajando. Pero básicamente, dice Andrés Manuel, no, no voy a estar, ando trabajando, literal. Vamos a estar aquí hasta el 24, en la mañana. Bueno, el 25 no. Y diciembre, perdón, a finales de diciembre, el domingo 30, no vamos a tener actividad. El 31 sí asisto a la toma de protesta del gobernador de Tabasco. El día primero no va a haber actividad, digo, así pública, ¿no? Yo tengo que estar pendiente siempre. Y el 2 ya estamos aquí, de nuevo. Así, perdón. Buenos días, Nadia Sanders de México.com Señor, me llama la atención que va a iniciar el proyecto del Tren Maya este fin de semana y preguntarle si ya hicieron las consultas a las comunidades indígenas que por constitución se tienen que hacer y conocer si ya hay un dictamen de impacto ambiental, ya que es una zona selvática, obviamente. ¿Cómo se puede consultar este dictamen de impacto ambiental? ¿Cuáles serían las labores de mitigación? En materia de salud, el programa que presenta es, cierto, una de las demandas más importantes, los servicios de salud. Exactamente, ¿sólo va a requerir de un convenio con gobiernos estatales o va a requerir de reformas de qué leyes, de qué tipo de leyes, de qué ordenamientos y de qué nivel? Bueno, ¿se van a destinar, el gobierno federal va a manejar los recursos con los que hoy cuentan los estados para prestar los servicios de salud? Bueno, acerca del tren, ya se tienen los estudios, nada más aclararles que es sobre la vía que ya existe. No, comenzamos en Palenque, Tenosique, Descárcega, ese tramo se construyó desde el gobierno de Miguel Alemán, poco antes. O sea, ya existe. ¿Se acuerdan de ese tren que tiene un nombre? Pues por ahí pasa, es el tren de carga. Nada más que ahora esa vía, ese derecho de vía se va a utilizar para el Tren Maya. Acerca del programa de salud, sí, los recursos. Sí, pues es que es una vía en funciones. No se va a tirar un solo árbol, es en el terraplén de donde está la vía que se va a construir, básicamente. Los recursos que reciben ahora estos estados se van a federalizar, ese es el convenio, para integrar todo el sistema de salud. Y sí se van a necesitar cambios a las leyes. Se tiene que llevar a cabo una reforma constitucional. Se tiene que reformar el artículo cuarto de la Constitución y leyes secundarias. Pero eso lo vamos a hacer en el nuevo periodo de sesiones, o sea, para el año próximo, porque urge intervenir ya el sistema de salud. Y con el convenio, como es un acuerdo de las partes, no tenemos ningún problema legal para empezar ya con el plan. Vamos a ponerle otra pausa a la conferencia de prensa mañanera de Andrés Manuel López Obrador para decirlo con todas sus letras. No responde Andrés Manuel acerca de la consulta a las zonas indígenas que presuntamente se verían afectadas por la construcción del Tren Maya. Reitera Andrés Manuel López Obrador que no se va a tirar un solo árbol y que será construido en lo que se tiene, en las vías que se tienen del tren de carga. Atención, porque arranca este fin de semana la construcción del Tren Maya y seguramente se convertirá en un tema de discusión, de debate y hasta de polémica por parte de los adversarios del nuevo gobierno.